Todo ha cambiado Ahora te pido una oportunidad No hago otra cosa que pensar Cuánto te echo de menos Me haces tanta falta Decídeme Pues no hay nadie en este mundo Que no pierda ni un segundo Por volverte a ver Decídete Y abre bien los ojos Que el amor entre nosotros Debe continuar Y yo he vivido la ansiedad De estar sin ti Este vacío me ha hecho madurar No soy el mismo al despertar Las noches son eternas Si no estás conmigo ¿Por qué no me das una oportunidad? Tal vez me puedas perdonar Pagué caro mi error Créeme Te lo aseguro Decídete Pues no hay nadie en este mundo Que no pierda ni un segundo Por volverte a ver Decídete Y abre bien los ojos Que el amor entre nosotros Debe continuar Y yo he vivido la ansiedad De estar sin ti De estar sin ti Te has convertido en mi deseo No dejes que llore el corazón Soy como un niño arrepentido Y necesito tu perdón Decídete Decídete Pues no hay nadie en este mundo Que no pierda ni un segundo Por volverte a ver Decídete Y abre bien los ojos Que el amor entre nosotros Debe continuar Decídete 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 Gracias por ver el video